¡Suscríbete al canal! 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 No necesito nada más para volar Porque no me falta la seguridad De creer que nadie puede conmigo Y que cuento con la fuerza de un amigo Y no No necesito nada más para volar Porque no me falta la seguridad De creer que nadie puede conmigo Y que cuento con la fuerza de un amigo sin más Dime quién soy yo La que manda, la que ordena La que lleva el timón La que sufre las penas Pero dime quién soy yo La que canta cuando llora La que ríe en los momentos Cuando la pena me ahoga Y acarí Tienme la cara Y tienme la cara Que me ve llorando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!